Música Tengo cadenas colgando en mi cuello Que valen sin mi cada una No tengo problema en meterme en la pista Ya sea de trapos de boom up No quiero hacer daño a raperos Que no tienen flow y sus temas se aturan Ya estoy en la cena Tu grupo da pena Si no te bifeo no estás a mi altura Estoy perdiendo la cordura Me está ganando la locura Mandándote mala basura Tengo que estar a la altura Tu home me mató su finura En su sombra su figura Aportando a la cultura En cambio a vos te censuran I got a million in my house Asking dos canciones Making music on us now Flow de rolling Tengo tropas preparadas En sus posiciones Acá hay muchos clones Copian mis canciones I got a million in my house Haciendo canciones Making music on us now Flow de rolling tones Tengo tropas preparadas En sus posiciones Acá hay muchos clones Copian mis canciones Tomo avión directo a Holanda Me tomo un whisky estando en Irlanda Acá con mi grupo piquete de panda Cantando blu meta con toda mi banda Si el rapper se pasa le damos la tanda Parece una fuente de tanto que sangra Mi cuello está frío y no quiere bufanda Adentro a tu barrio que Coco comanda Nadie lo sabía A Coco temían Mi music varía Llena la cancilla En solo unos días Mi rock que pulía Nadie pensaba que cuando se me haría Ahora rapeo cada puto día Todas estas minas parecen arpías Yo sigo mi mambo Yo sigo la mía Me dicen rambo Tengo tropas preparadas en sus posiciones Acá hay muchos clones Copian mis canciones Acá hay muchos clones Copian mis canciones Tengo tropas preparadas En sus posiciones Acá hay muchos clones Copian mis canciones ¡Suscríbete al canal!